Buenas tardes con todos, mi nombre es José Manuel y estoy haciendo un estudio de doctorado en la Universidad de Cincinnati con los pinzones de Darwin y el día de hoy les voy a presentar algunos resultados preliminares. Lo que nosotros hacemos es tratar de tener nuevos enfoques para un poco comprobar las teorías clásicas que han explicado un poco la evolución y la morfología de estos animales icónicos de los galápagos. Voy a seguir la tendencia de algunas presentaciones durante el día de hoy y de ayer, las diapositivas van a estar en inglés para el público angloparlante pero la presentación la voy a hacer en español. El título de mi charla se llama Nuevos métodos para probar hipótesis en la biología de los pinzones de Darwin. Entonces, los pinzones de Darwin, como todos ustedes saben, son el típico ejemplo de radiación adaptativa en islas, están presentes en todos los libros de biología en la parte de evolución. Son 14 especies de pájaros, todos descendientes de una sola población que llegó a las islas hace más o menos 3 millones de años y la característica, el atributo morfológico más importante de diversidad dentro de estos pájaros es la forma de los picos. Tenemos pinzones que tienen picos muy puntiagudos o pinzones que tienen picos más grandes, más chicos, un poco gordos, más delgados, etc. La explicación de por qué estos pinzones tienen todas estas formas de picos diferentes es que utilizan sus picos para explotar diferentes recursos alimenticios. Entonces, tenemos pinzones más puntiagudos que se alimentan de insectos y pinzones con picos un poco más gordos que no son tan puntiagudos que sirven para triturar semillas. Estos otros pinzones de acá, los pinzones de árbol, no tienen picos tan puntiagudos y están adaptados para comer unos pocos insectos, pero también comen hojitas y cogollos de plantas, etc. Finalmente tenemos uno muy interesante que es este Woodpecker Finch que utiliza herramientas, es una de las pocas aves que utilizan herramientas para pescar larvas y comérselas. Entonces, la idea es que todos estos animales se diversificaron en las islas porque podían explotar distintos nichos comiendo cosas diferentes. Uno de los ejemplos clásicos y de las explicaciones de por qué tenemos tanta diversidad en picos en los pinzones es que existe un fenómeno que se llama desplazamiento de caracteres, que lo que dice es que si tenemos dos poblaciones o dos especies de pinzón que tienen picos más o menos similares, cuando estas dos especies de pinzones viven en la misma isla, van a tratar de diferenciarse unos de otros para evitar competir. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos especies de pinzones, el pinzón de tierra pequeño y mediano, el pequeño es fuliginosa, el mediano es fortis y cuando ellos ocurren solos en ciertas islas, en este caso en los hermanos, solamente hay el pinzón pequeño, se parece en la profundidad del pico, es muy parecido al pinzón mediano de la isla Dafne. Entonces, estos picos son más o menos similares en el tamaño, pero cuando ambas especies están presentes, como por ejemplo en esta isla en San Cristóbal, vemos que los pinzones pequeños tienen picos más pequeños y los pinzones medianos tienen picos un poquito más grandes. La idea de este gráfico es que estos picos intermedios no ocurren en simpatría porque significaría que ambas especies estarían compitiendo y prefieren hacerse los pequeños más pequeños y los medianos más grandes para explotar recursos diferentes. Esto es lo que indica la teoría de la evolución, es como una ideología clásica que se deriva de las teorías de Charles Darwin. Y quizás el ejemplo más famoso de desplazamiento de caracteres en todos los animales ocurrió en la isla Dafne, cuando en la isla Dafne solamente existía este pinzón mediano y el pequeño, pero me parece que en los años 80, mientras los Grand estaban estudiando estas islas, llegó una población del pinzón grande de tierra, Geospisa Magnirostris, y entonces comenzó a competir con el pinzón mediano y lo que ocurrió después de pocas generaciones, después de más o menos 20 años, es que el pinzón mediano se hizo más pequeño para evitar competir con Geospisa Fortis. Este es el clásico ejemplo de desplazamiento de caracteres en los pinzones de Darwin y lo que se piensa es que lo mismo ocurrió en las otras islas. Nuevamente, el ejemplo que ocurrió fortuitamente fue en Dafne en los años 80 y 90, pero en otras islas la idea es que es el mismo mecanismo que hace que los pinzones sean un poco diferentes. La idea nuevamente es que las especies evolucionan para evitar la competencia. El problema de este tipo de estudios es que, como vimos, los pinzones tienen diferentes formas, pero la manera, digamos, las herramientas que tienen los científicos en el campo no mide exactamente la forma de los pinzones, de los picos, solamente miden aspectos como el tamaño. En este caso nuevamente tenemos la profundidad del pico, que es la medida que va como desde aquí hasta acá. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es intentar expandir un poco estas ideas y comprobar las hipótesis que gobiernan la evolución y la ecología de los pinzones. Las dos hipótesis que queremos probar es que la forma del pico y el tamaño del pico evolucionan para evitar competir unos con otros. Si recuerdan en la diapositiva anterior, la información que tenemos solamente es respecto al tamaño del pico, pero no se ha medido la forma del pico directamente. Eso es algo que queremos corregir. Otra hipótesis es que picos con diferentes formas van a explotar diferentes recursos de comida. Es más o menos obvio, pero, digamos, necesitamos nuevos datos para comprobar que esto es en efecto el caso. Y la estrategia que estamos empleando es utilizar nuevas metodologías para ver cómo podemos comprobar estas hipótesis, presentar evidencia que soporten las hipótesis o no. Y a continuación les voy a explicar un poco de morfometría. La morfometría tradicional que se utiliza, nosotros hemos visto charlas el día de ayer acerca de iguanas marinas, en donde se mide la distancia rostro-gloacal, por ejemplo. Existen un montón de medidas clásicas que se utilizan en reptiles y en aves para más o menos describir qué tamaño tienen, cuáles son las diferencias en tamaño, pero no exactamente las diferencias en forma. En el campo, cuando se trabaja con pinzones o con aves, generalmente se utilizan tres medidas en el pico, que son la longitud, el ancho y la profundidad. El problema es que estas tres medidas, longitud, ancho y profundidad, no describen forma, solamente describen tamaño. Y un poco para aclarar este concepto de la diferencia entre longitud, ancho y profundidad versus forma, yo puedo imaginarme que existe otra figura en el mismo sitio donde está el pico acá, que tiene la misma longitud, el mismo ancho y la misma profundidad, pero que no tiene la forma de un pico, en este caso es un vehículo. Nosotros podemos tener cualquier forma geométrica que tenga las mismas características en largo, ancho y profundidad, pero no necesariamente forma. Y nuevamente toda nuestra teoría respecto a la competencia y evolución de los pinzones está basada en morfometría tradicional que no mide forma. Es una buena aproximación para tamaño, pero no necesariamente para la forma. Y sabemos que la forma de los picos es de vital importancia para la evolución de los pinzones. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuevas metodologías. La metodología alternativa que se utiliza hoy para analizar formas se llama morfometría geométrica. La palabra clave aquí es geométrica porque estamos conservando la geometría de un cuerpo y entonces vamos a analizar de verdad la forma, no solamente el tamaño. La técnica consiste en, si es que tenemos fotografías en este caso, poner puntos que se llaman landmarks, que van a describir la forma más o menos constantemente. La idea es que tengamos un montón de puntos que describan adecuadamente la forma, la curvatura, cosas que se escapan de la morfometría tradicional. Y finalmente lo que se hace es, mediante métodos matemáticos y estadísticos, se compara una población de una especie con otra y se ve exactamente cuáles son las diferencias en forma y además cuáles son las diferencias en tamaño. Nuevamente lo que ganamos con esta tecnología, con esta metodología, es que podemos medir matemáticamente la forma y no solamente la longitud, el ancho y el alto de las figuras. Y la segunda metodología que vamos a usar es el análisis de isótopos activos. La idea del análisis de isótopos activos, a ver, voy a regresar un rato, esta metodología nos permite medir la forma de los picos, pero también queremos medir qué es lo que los pinzones están comiendo. Y esa es, por eso utilizamos estos isótopos estables. La idea de estos isótopos estables es que nosotros, nuestros cuerpos están hechos por la materia que nosotros consumimos cuando comemos, por eso aquí el subtítulo que es nosotros somos los que comemos. Y si es que analizamos isótopos de carbono y de nitrógeno, que son dos átomos que se utilizan clásicamente para estudios de isótopos, podemos nosotros encontrar diferencias dependiendo de lo que comamos. Entonces, los valores más altos en el eje del carbono indican alimentación, por ejemplo, de plantas C4, que son como hierbas que tienen semillas pequeñas, etcétera. Y los valores más bajos indican plantas C3, que son, digamos, árboles, plantas con leña, que tienen semillas más grandes. En el eje del nitrógeno, las diferencias están sobre todo en la cadena alimenticia. Valores bajos de nitrógeno indican productores o herbívoros y valores más altos de nitrógeno indican carnívoros o depredadores, porque van acumulando más nitrógeno a través de la cadena alimenticia. La idea es que si es que nosotros podemos analizar la firma de los isótopos de los pinzones, nosotros podemos darnos cuenta más o menos que están comiendo. Lo que esperaríamos es que los pinzones que tienen los picos más pequeños están comiendo semillas más pequeñas, por ende deberían aparecer en este lado del gráfico. Los pinzones con picos más grandes están comiendo semillas más grandes, entonces aparecerían en este lado del gráfico. Y aquellos pinzones que comen insectos deberían aparecer un poco más arriba en el eje del nitrógeno. Y los que solamente son vegetarianos, pues aparecen aquí abajo. Y el año pasado estuvimos aquí en Galápagos, gracias a la colaboración de la Universidad de San Francisco y el Galápagos Science Center, haciendo un poco de colección de datos para probar si es que estas metodologías pueden en efecto ayudarnos a contestar nuestras preguntas o no. Lo que hicimos fue, bandeamos y colectamos 200 pájaros en Floriana y San Cristóbal, encontramos cuatro especies de pinzones y tomamos muestras de sangre y de plumas para los análisis de isótopos y fotos para el asunto morfométrico. Debo mencionar aquí que las muestras de sangre y de plumas de los pinzones fueron exportadas gracias a un permiso del Parque Nacional Galápagos para ser analizados en los Estados Unidos en la universidad. Y estos, voy a presentar un poco los resultados que encontramos. Lo que vemos aquí son los resultados de la parte morfométrica, es decir, cuáles son las diferencias en forma entre las especies que nosotros encontramos. Aquí están presentadas tres especies, el pinzón mediano en rojo, el pinzón pequeño de tierra en verde, un pinzón de árboles en azul y un pinzón de cactus en moradito, que solamente creo que hay uno aquí y uno para acá. Lo que vemos aquí es que la metodología de morfometría geométrica en efecto nos ayuda para delimitar las especies. Podemos encontrar que se delimitan fácilmente, digamos, el pinzón grande y el pinzón pequeño tienen formas diferentes, no solamente son los tamaños los que son distintos, sino las formas también. Y lo mismo con este otro pinzón de árbol. Con respecto a los isótopos radiactivos, no radiactivos, con respecto a los isótopos, lo que nosotros esperábamos de encontrar es que si bien nosotros tenemos agrupaciones de forma discretas, ¿no es cierto?, gracias a nuestros análisis morfométricos, nosotros esperamos que esas agrupaciones de forma reflejen una especialización en lo que comen estos animales. Nosotros esperamos que los pinzones más pequeños consuman semillas más pequeñas, los pinzones más grandes consuman semillas más grandes, la especie que consume insectos tenga más nitrógeno. Lo que nosotros encontramos, contrariamente de lo que esperábamos, es lo siguiente. Estos son los resultados combinados de isótopos y forma. El color de estas bombitas indica cuáles son las especies, entonces tenemos especies como el pinzón, esta especie roja es el pinzón mediano que come semillas más grandes, está más o menos en este lado de acá del gráfico, eso es consistente. Lo mismo con el pinzón de árbol que es del azul, que está igual como de este lado del gráfico. Pero el pinzón pequeño de tierra está en todas partes. Esto significa que el pinzón pequeño de tierra está consumiendo plantas grandes, plantas pequeñas, a pesar de tener un pico pequeño, lo cual es contrastante con lo que nosotros esperamos de la teoría que indica que estos animales están muy especializados para lo que comen. Esto es una sorpresa y necesitamos más o menos explicar por qué es lo que ocurre. Adicionalmente a la información de los isótopos, lo que yo puse aquí es el tamaño de la bombita, indica qué forma tienen. Entonces una bombita chiquita es una forma más o menos puntiaguda como esta de acá y una bombita grande indica una forma un poco más chata. Y lo que esperaríamos, si es que existe una especialización, es que los puntitos más chiquitos deberían estar de este lado porque solamente pueden comer semillas pequeñas y los puntitos más grandes de este lado de acá. Pero en el caso del pinzón pequeño, los puntos verdes, hay bolitas grandes al lado de bolitas chicas en todas partes. Esto significa que estos pinzones no están adaptados para comer un solo recurso alimenticio. Como conclusiones, lo que podemos decir es que la morfometría geométrica sí puede describir de manera acertada la morfología de los picos y para no solamente confiar en estas medidas de longitud, etcétera, es un buen avance. Y el estudio de isótopos, de los isótopos también es una herramienta que nos permite más o menos aproximarnos y saber qué es lo que están comiendo los pinzones en el campo. La idea es que finalmente nosotros lo que queremos hacer es reunir más información a lo largo de más islas y compararla también con colecciones de museo para comparar cómo ha sido la evolución de forma y de explotación del recurso alimenticio a lo largo de los años para entender un poco mejor la evolución de este grupo tan icónico de especies. Finalmente quiero agradecer a varias personas de la Universidad de Cincinnati, colaboradores de la Universidad de San Francisco, Jaime Chávez y del Galápagos Science Center, Juan Pablo Muñoz, que nos ayudaron en la logística el año pasado y el Parque Nacional Galápagos también por el ágil trámite de los permisos. Les agradezco a ustedes por su atención y si tienen preguntas, les estoy dispuesto para contestarles. Gracias José, súper informativa tu charla. Me interesaría un montón ver los gráficos del resultado combinado de los isótopos con la morfometría geométrica, separando por especies que puedas encontrar en islas que tienen plantas invasoras o no nativas versus islas con plantas endémicas. Creo que eso puede tal vez darte algunas luces sobre qué está pasando con los pinzones pequeños que pueden estar consumiendo pulpa de especies invasoras, no necesariamente las semillas. Entonces, tal vez ahí puedas separar y ver el impacto en la evolución. Sí, esa es una buena pregunta. Tal vez no dije los resultados que se veían en el gráfico, son solamente de San Cristóbal, solamente del lado de acá de las tijeretas, donde bandeamos bastante. Una de las limitaciones con respecto al asunto de los isótopos es que no podemos discernir tan claramente, digamos, una planta C4, de qué tejido viene ese isótopo, porque va a tener la misma firma isotópica la pulpa o las hojas o el tronco o la semilla. Entonces, el asunto de los isótopos tiene sus limitantes, pero por otro lado nos da la ventaja de que no necesitamos seguir, hacer un trabajo de campo gigantesco para ver qué es lo que están haciendo o atrapar muchos pinzones y abrirles el estómago para ver qué están comiendo y podemos aplicarlo en especímenes de museo que han sido colectados durante los últimos 150 años. Mi pregunta es, con la morfometría geométrica, o sea, cuando tú haces esas mediciones, las haces en campo directamente o tomas una foto y haces las medidas y si se hace en campo, ¿cuánto tiempo aumenta comparado a las otras mediciones que normalmente tomarías? Porque también tienes que tener en cuenta que no quieres tener el ave mucho tiempo capturado y cosas así. Sí, desde ese punto de vista, desde el trabajo en campo, también es una ventaja hacer morfometría geométrica porque lo único que necesitas es sostener el ave y tomarle una foto y después sobre la foto vas poniendo ahí los puntos después. A diferencia de tener que tomar todas las medidas con mucha precisión con estos aparatitos y tener el ave y darle la vuelta a tomar las medidas, etc. Otra ventaja de la morfometría geométrica es que nos permite hacer análisis no solamente con datos de dos dimensiones como fotografías. Otro de mis proyectos, trabajo con tres dimensiones, utilizo pinzones de colecciones y los pongo en un city scanner y después podemos hacer morfometría en tres dimensiones para ver un poco con más detalle qué es lo que ocurre. Entonces, desde ese punto también es una ventaja que no solamente da información de mejor calidad, sino que no exponemos a los animales a tanta presión y estrés de estar enredados ahí en la red y después tomar las medidas, etc. Bueno, te felicito, bastante interesante y el reto este de la morfometría con los disótopos es bastante atractivo. Yo tengo una pregunta ahí porque mencionas que recolectaste plumas y sangre, ¿graficaste las dos cosas al mismo tiempo? No, lo único, lo que se vio en el gráfico es la información de la sangre. Tomamos los dos tipos de tejido porque la sangre va a tener información de lo que el ave consumió durante esa semana, mientras que la pluma como es un tejido inerte va a tener información de lo que el animal había comido mientras la pluma estaba creciendo, entonces nos da dos puntos temporales para comparar. Entonces, ahí es más preocupante todavía lo del especialismo que tienes, porque ahí tienes tres aves generalistas. Si tú, te recomiendo que hagas un ciberanálisis con los disótopos, hagas un modelo de elipses bayesianas y vas a ver que las tres no son específicas definitivamente, según lo que te rastrea el mapa. Y ahí viene, se relaciona con lo que te dice Gonzalo y prácticamente hay un aporte isotópico de varias plantas a las aves, entonces eso es lo que… el siguiente paso que yo te recomiendo que hagas es hacerle los disótopos a las posibles plantas que se están comiendo los pinzones con la finalidad de luego hacerle un SIAB y poder ver qué planta es la que verdaderamente aporta más, porque ahí se está viendo claramente que comen de todo. Sí, lo que nosotros hicimos en el campo fue más o menos, debido además que Galápagos es un sistema que está influenciado por el mar, eso también puede cambiar un poco las lecturas isotópicas. Nosotros corregimos nuestros análisis con tejido de plantas, utilizamos sobre todo el palo santo porque está presente en todas partes, entonces con ese más o menos íbamos corrigiendo la influencia marina. Pero tienes razón con respecto al asunto del generalismo. Bueno, a mí me parece más interesante este generalismo que se ve sobre todo en el pinzón pequeño, quizás puede cambiar con la estacionalidad, nosotros tomamos los datos cuando había lluvias y abundante comida, quizás en ese momento es como hay mucha comida, entonces podemos comer lo que sea, las adaptaciones de los picos deben ser más restringidas en una época seca en donde de verdad necesitas utilizar lo que tienes para conseguir mejor tu alimento. Todo eso lo vamos a hacer dentro de poco y espero estar aquí el próximo año con el resto de los resultados. Sí, tengo una curiosidad, no sé si que dentro de este grupo se está considerando a los pinzones de Darwin y Golf, de las islas del norte de Galápagos, por lo que he observado estos pinzones allá, no sé si se alimentan o deben sangre, ¿se considera eso? Nosotros solamente tomamos datos en San Cristóbal y en Floriana, entonces no tenemos geospisas difíciles del pinzón vampiro, pero como existen varias colecciones de este animal en los museos, es fácil para nosotros ir y sacar una pluma y hacer análisis para ver qué es lo que ocurre. Me parece que el grupo de Jaime Chávez hizo ya un poco de análisis de isótopos con estos animales y como es de esperarse, aparecen muy alto en el eje del nitrógeno porque funcionan como depredadores, no están comiendo sangre. Felicitaciones por la charla, gracias. Tal vez ya explicaste esto, pero ¿las aves que fueron capturadas en tijeretas en San Cristóbal fueron en tijeretas únicamente o tenías sitios que sean un poco más alejados de la zona poblada para saber si es que tal vez la comida de las zonas urbanas también está teniendo una influencia en la dieta, especialmente de los más pequeños? Sí, la mayoría de las veces fueron capturadas en tijeretas, cuando hicimos el trabajo de campo aquí también fuimos al jardín de Opuntias porque queríamos ver el pinzón de cactus, no apareció el pinzón de cactus, lo cual tiene mucho que ver con la charla que vimos hace un par de charlas del decline de las poblaciones de los pájaros en general en Galápagos, pero de lo que pudimos ver, este asunto de generalismo de los pinzones pequeños ocurre en todas partes, no solamente aquí en tijeretas. Muchas gracias, un aplauso.